¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casanova, para un señor de tu edad Casanova, eres el bravo de la película Casanova, esa nena puede ser tu nieta Ayer te vi pasar y yo soy testigo Besando la mujer de tu mejor amigo Casanova, cuidado, oye lo que digo ¿Quién te ve con tu alarde, el concienzudo? No se daría cuenta que es teatro puro A cualquiera enredas con tus cuentos chulos Casanova, tú bailas muy bien la salsa Casanova, y cantas también opera Casanova, velando lo que puedas tumbar Casanova, entras al Campanabar Encontraste una nena que no llega a veinte Esa categoría que te pone caliente Si la pobre supiera lo que tenías en mente A embriagaste con whisky, terapia intensiva Manoseándole el muslo como te reías Cuando en la nuca sentiste una pistola fría Casanova, no hubo tiempo para explicar Casanova, cuando sentiste el trintido descargar Casanova, por tu estilo de vive bien Casanova, terminaste en un santiamén Que bien, que bien, que bien Casanova, bailabas muy bien la salsa Casanova, cantabas también opera Casanova, esta noche te pasaste hermano Casanova, y no vas para ningún lado Viejo verde hasta el final Este señor a su casa no va Corazanova, como te writeo un libro Casanova,nationalغas... Casanova, pointless è un libro Brasileoичесco corto Casanova, tardife... Basileo de 2009 Casanova, investir welisional Sacamerican Casanova igual Corazino de 2010 Basileo de 2009 Pérez que te shimmera Casanova, juni Casanova, segui Empez impercorda joya